Por acá tenemos al amigo de Credit Motor, que es el que ha sido un aliado fuerte en el sistema de financiamiento. Tenemos también con todo el sistema financiero, bancario, con los bancos, con tarjetas de crédito. Pero aquí con Credit Motor, Instant Credit, hemos hecho una excelente alianza en toda la feria, en el Motofest. Y pues aquí de la mano trabajando con ellos. Adelante mi hermano. Buenos días, buenos días. Bueno, nosotros estamos ofreciendo lo que es nuestra línea de financiamiento con la marca Honda. Aplican todo lo que son asalariados, comerciantes, remesantes, pensionados, con la más rápida eficiencia que nos pueden caracterizar en el mercado. Si el cliente está interesado, nosotros le damos automáticamente respuesta si aplica sí o no. El asalariado aplica con su cédula y la última colía INSS, sin tantos requisitos. El llenado son 10 minutos y el mismo día le damos respuesta. Hoy mismo se la puede pasar preguntando aquí por surcruzar los chitos y rápido le damos respuesta. Gracias.